Hola amiguitos, yo soy la tierra y si me cuidas vale la pena. En este mapa, todo lo azul es el agüita con que te bañas tú. Me gusta girar alrededor del sol, aunque en verano me da mucho calor. En mis dos puntas, tengo los polos, en donde hay frío, para los pingüinos. Hola amiguitos, yo soy la tierra, cuídame, ámame. ¿Te gustó el video? Dale like y suscríbete, comparte, los amo, soy la tierra. Gracias. 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 Gracias.